Señores jueces, ya sabemos que se trata de una actividad lícita en la que claramente PNEPIL agotó y fue más allá de los permisos permitidos. Ya sabemos qué conducta estamos cuestionando y sabemos cuáles son los parámetros legales a sancionar. La pregunta es si como sociedad pudo haberse evitado o pudo haberse previsto. Sí, y hoy está en nosotros buscar una solución a esto. Sí pudo haberse previsto. A criterio de este Ministerio Público, tal como lo hemos expresado en otras oportunidades, actuó como una verdadera amenaza social. Al momento de expresar su versión de los hechos, los mismos jueces interpretaron que era una versión absurda, imposible de acreditar. Que se encontraba afectado por la muerte de Camila, ya dijimos. Que soñaba con que Camila esté a su lado y termina diciendo pido justicia por Camila. Bueno, esta vez vamos a cristalizar su deseo. Es parte de este Ministerio Público hacer justicia por la muerte de Camila Arabarco. Con los elementos claros y objetivos que se han presentado en esta audiencia. No se observó circunstancia de angustia, ni de llanto, ni de expresividad alguna, dijo la licenciada Martínez. Señores jueces, el 9 de febrero del 2015 a las 23.11, Camila escribió no puedes medir tu éxito si nunca has fallado. Y está aquí nuestro deber, no fallar con respecto a esta causa. Nuestra labor como Ministerio Público Fiscal, y hago expresa mención a la defensa, es recomponer la cuestión social. Es trabajar para lograr no solamente conciencia, sino también ser solidarios de respetar la condición humana. No generar ni cuadros de arrogancia, ni superar nuestra función técnica. Simplemente hacer lo que tenemos que hacer. Y en honor a la frase de Camila, este Ministerio Público Fiscal va a solicitar superar el mínimo de prisión, no ir a la mitad tal como lo establece Fallobriones, tomando en cuenta las condiciones del imputado, pero sí superar el mínimo y solicitar la pena de 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación para la conducción. Fernando puede levantarse en una celda, en la cama de una celda, o en la cama de su casa. Eso es algo que hoy estamos definiendo. Si hay algo que nos ha quedado claro de Fernando, es que es una persona con buenos sentimientos y honesta. Al momento de establecerse la pena, no podemos dejar de lado determinados principios constitucionales y de regambre subaconstitucional. Las palabras de Manuel Kant dicen, ninguna persona puede ser considerada un medio para otro fin. La pena le debe servir solamente a Fernando. No hay pena ejemplar. No puede usarse a Fernando como un medio para lograr concientización o lo que fuere. Y la finalidad única de la pena es evitar que Fernando vuelva a realizar el hecho que cometió. Y yo creo que a nadie le cabe la menor duda de que la vida de Fernando cambió y que Fernando no es la misma persona que era y que no cometerá el mismo hecho cometido. El principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad de la pena conllevan a solicitar a esta Cámara el mínimo previsto. Y es así que la defensa pide tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir vehículos por el plazo de seis años.